Hace no mucho tiempo, hubo una serie peruana de comedia que no se conformaba con el chiste fácil, que no tuvo miedo de tocar temas del contexto en que se vivía, que no se prolongó eternidades y que terminó de formar a una de las generaciones de actores más prometedoras de nuestro medio. Esa serie se llamó Pataclown. Pataclown se estrenó el 30 de noviembre de 1997 por el Canal 2, entonces llamado Frecuencia Latina. Duró dos temporadas y terminó el 19 de diciembre de 1999. La serie trasladaba un formato de teatro a la televisión. La estructura lúdica y libre se mantuvo. Ese es uno de los principales aciertos en el formato de Julie Natters. Por ejemplo, reemplazar al público por la cámara. Planteaba que desde el primer capítulo el piloto se rompa la cuarta pared, que es este momento cuando el personaje habla directamente a la cámara y nota que es consciente de la existencia del espectador. Si tú me ayudas a que esta cosa se me salga, te presto a mi mujer. Demonios, eso cambia la historia. Un ratito, disfruta. El switch era a mí. Si él me da a Wendy Janet, yo voy a tener en quién depositar mi ectoplasma y por lo tanto dejar de parar con mi pata Manuelazo. Y no solo eso, también en el primer capítulo, Carlos Alcántara se sale de personaje, breaking character como dicen en Estados Unidos, y además es seguido por todos sus compañeros quienes incluso se quitan la nariz. Esto, en el formato de serie de ficción, era algo único en la televisión peruana, y nos prevenía de que esta era la oferta de Pataclown, un festín de irreverencia, de libertades y de atrevimiento en un marco sumamente funcional para el humor y la potencialidad del mismo. Muchos creen que los programas de humor son sostenidos por los cómicos o los performers, y es en parte cierto, pero el peso en realidad es de los guionistas. Si no, bastaría con darle una hora diaria al chato Barraza y a Quique Suero para tener éxito. En el caso de Pataclown, Wendy Ramos mostró ser una de las plumas más interesantes que ha pasado por la televisión peruana en los últimos 20 años. En la línea de atrevimiento, supo recoger temas delicados para darles una vuelta de tuerca sin que el espectador se sienta prevenido, o lo que es incluso peor, subestimado. Yo sé dónde podemos encontrar los siete pecados capitales en un solo lugar. ¿Vamos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡El congreso! Acá tiene razón, acá tienen que estar los siete pecados capitales. En el contexto mundial, la idea de una familia disfuncional comenzó a explotarse en los noventas. Creo que un hito interesante fue Matrimonio con Hijos, una serie que se ensaña con el sueño americano. Con esta, Pataclown comparte el humor negro, el estilo de mofa y el personaje cabeza de familia abrazado a un conformismo romántico. No lo tomes como un insulto, pedico en camisa de franela, pero hablando como amigo, tu cuerpo no da muestras de feminidad. Veamos de cerca los personajes de Pataclown. Matrimonio es un tipo machista, poco sofisticado, cerrado de ideas, a menudo poco acertado para sus decisiones. Por esta que no me baño, no me baño hasta que la selección vaya al mundial. O sea, nunca se acabó. Wendy, por otro lado, es mucho más dulce, pero en realidad representa a un ama de casa, su misa ante el esposo, con un matiz anticuado, sobre todo para la época en que la serie estrenó. Queca es una caricatura de una señora adinerada, oligarca, buen colegio, buenas relaciones, es discriminadora, e incluso racista. Tony se mueve en este marco también, pero es un poco más al llano, más pícaro, una suerte de palomilla indiscreto. Gonzalete es capaz mi personaje favorito. Es una construcción totalmente insolente, es un cura, un representante del clero, apegado a la pornografía y al sexo. Además, es ludópata y muy poco paciente, cambia de humor fácilmente. Un personaje tan ácido como crítico en sí mismo. Todo el sexo en línea, dicen que han una página bien... Oye, ¿se puede manejar con una mano? Finalmente, Monchi, quien siempre fue, para usar una referencia socrática, el tábano del programa, invitando al espectador a razonar, es la voz de la duda y del cuestionamiento. Madre. Hija. ¿Qué significa? Cholo. Cholo. Cholo es una persona mestiza que tiene su sangre mezclada entre el indio y el blanco. Ya. ¿Y eso es malo? No. Entonces, ¿por qué yo escuché a un señor que le gritaba a otro cholo como si fuera un insulto? Eh... Pataclown fue claro en su ambición y los subtextos del guión así lo confirman. Esto es el uso de aquel llamado humor peruano cargado de chapas y de burlas al físico. ¿Tienes plata, vocalista de los sultanes? ¿Tienes plata? Pero no se queda en esto. Para Pataclown, esto es solo aderezo para algo más profundo. Tenemos que encontrar un sentido en nuestras vidas, nuestras almas, nuestras almas peligran. Tenemos que buscar algo para rellenar nuestro interior, ¿entiendes? Tenemos que buscar la verdad. ¿Qué dices? El programa. En este escenario, los sucesos tocan temas delicados y sus personajes, que aparentan coquetear con el nihilismo, se ingenian para terminar siempre en una suerte de moraleja agridulce. Y yo me comprometo a no dejar mi toalla mojada en tu lado de la cama. ¿Ya no? Ya no. Me voy a acostar mojado. Yo ya no voy a dejar los platos sucios en la mesa. ¿Ya no? ¿De verdad? Sí. Los voy a poner por ahí nomás. Gracias, papi. Ahora sí vale la pena vivir. Pataclown rosa también el ambiente social del país. Es una serie que recrea la esfera privada a manera de sátira para enviar una reflexión digna de la esfera pública. Ya ven. ¿Para qué me dan a mi poder? ¿Por qué no me pueden dar a mi poder? Porque me vuelvo loca. Me pongo como un humor y me siento mal. Me quedo con el poder toda María. Ahora ya la regué toda. Este es el verdadero valor del humor. Se trata pues de tocar situaciones incómodas, provocar el cuestionamiento, tener un mensaje. Porque esto es parte del abanico extraordinario que ofrece la comedia. Con la política no se juega. La política es algo muy serio. Las elecciones también. Reír en Pataclown es mucho más que las chapas. Es esto lo que nos pasa y lo que somos. Una sátira de nuestra sociedad carente de verdaderos paradigmas. Pataclown era tan chavacano como un show de domingo en la Alameda Chabuca Granda. Yo tengo el look de cobrador, pero de Noruega. Pero es que es cobrador, hombre, carajo. No, no, pero si... Curita, curita, curita. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? Sí, mira, mira, mira. Te voy a hacer una demostración. A ver. A ver. Este... ¡Lua, lo baja! ¡Lua, lo baja! ¡Vamos, el chido! Sube, flaquita, sube. Pero también Pataclown era tan crítico como la editorial más avispada. Por los poderes de montesinos. Que todos hagan lo que él ordene. ¡Chiquitipare y tiremos! ¡Fuera! Desde Charles Chaplin hasta Roberto Gómez Bolaños. Desde Woody Allen hasta South Park. Todos nos han demostrado que el humor que no expone y que no toca fibra queda en lo burdo. Encandilado con su relevancia y condenado a la mediocridad. ¡Uy! Me olvidé mi pollo, ve. Bien, vámonos. Chao. Y muchas gracias por creer en todo esto. ¡Marvia, espérate! ¡Adiós, Perú! Pataclown es una muy buena muestra de cómo un programa cómico puede ser genuinamente gracioso. Pero además aprovechar todas las vertientes que tiene el humor para atacar, para ser incisivo. Y para mostrar algo a la sociedad que de repente otros programas no se atreven a ver. Eso es lo que hemos tratado de explorar en este capítulo. Gracias a toda la gente que se suscribe, a la gente que sigue a esta página, que le da like. Nos vemos la siguiente semana con más material. Gracias.